Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Abraham, en la buena música, contentísimos de poder decirles a ustedes que el Señor quiere hacer maravillas. ¿Cómo no? ¿Cómo haremos para que el Señor obre en cada uno de nosotros? ¿Cómo, Señor, si tú eres grande, maravilloso, Señor Jesús? Le damos gracias a Dios para que el Señor obre en cada uno de nosotros. ¿Cómo le pagaremos al Señor alzando la copa de la salvación? Bendito sea Dios. Gracias, Señor, por este momento. Muchas gracias, Señor, por permitirnos haber descansado. Para los que pudieron descansar, los que pudieron dormir, un regalo de Dios, el sueño. El sueño es un regalo de Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento y la alegría del amanecer y la alegría de ver este amanecer tan bello. Cada día nosotros podemos ver la gloria de Dios. Así que le damos gracias a Dios por la señora Isidro. Pase adelante. ¿Cómo están, queridos, raduyentes de este programa de Fiesta en el Cielo? Hay fiesta en el Cielo cuando un pecador se arrepiente. Hoy es día de fiesta, ¿verdad? En el Cielo, cuando nos arrepentimos al Señor, nos volvemos a Él. Dejamos nuestra manera antigua de vivir para vivir esa vida nueva que el Señor nos ofrece. Vuelto en nuestra cara, nuestro ser, todo cuanto somos y tenemos, volvernos al Señor. Eso es conversión, cambio de cada una de nuestras vidas. Cambien su manera de pensar y así cambiará su manera de vivir. Así que sean todos ustedes, queridos raduyentes, bienvenidos a este programa de Fiesta en el Cielo. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Música Nadie ha oído ni siquiera pensado y suceden, y suceden. Por eso necesitamos estar alerta porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Qué bendición, de verdad. Estuvimos acá en la Casa de Retiros del Palmar de la Fundación Verbi Vida. Un gran acontecimiento, ¿verdad? Para celebrar junto con el Padre, el nuevo sacerdote, Padre Neyber Rojas. Estuvo justamente, se le hizo el agazajo allá en la Casa de Retiros, después de la celebración de la primera Eucaristía, la primera celebración de él. Y estamos alegres y contentos de verdad de tener un sacerdote nuevo para la gloria y la honra de nuestro Padre Dios. Saber que el Señor llama, escoge, elige a estos hombres, hombres sacados entre los hombres, pero con un propósito muy, muy, muy grande. Del Señor seguirse haciendo presente en medio de nosotros a través del sacramento de la Eucaristía. Además, también tenemos por la gracia de Dios el perdón de nuestros pecados, porque el sacerdote siendo un hombre pecador, un hombre sacado entre los hombres. Sin embargo, el Señor le dio la gracia y en el momento de tanto de la consagración como el momento del perdón de los pecados que viene y que recibimos la absolución. Nosotros cuando nos acercamos al sacramento de la confesión, recibimos, o sea, la gracia y la eficacia le vienen de Dios al sacerdote por esa obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que sigue actuando en medio de su pueblo. Por eso nos alegramos muchísimo de la ordenación de nuestro sacerdote Padre Neiber Rojas. Y un saludo muy especial y que el Señor derrame gracia y muchas bendiciones sobre él y sobre todo nosotros. Pueblo de Dios, recordemos el compromiso que tenemos de orar por los sacerdotes. Recordemos que si no tenemos sacerdotes, no tenemos presencia viva y real del Señor en la Eucaristía, porque ellos tienen ese ministerio de hacer presente al Señor en medio de nosotros, su pueblo. Y también el perdón de nuestros pecados, porque ellos se ordenan justamente para eso. El Señor les da la gracia especial de ser esos instrumentos del Señor para que perdonen nuestros pecados. Lo que desaten, lo que se desata en la tierra queda desatado en el cielo y lo que aten en la tierra queda atado en el cielo. Así que es muy importante nuestra oración y le agradecemos grandemente al Señor. Y por eso en la Fundación Ver Vivida estábamos ayer de fiestas celebrando este gran acontecimiento y sobre todo compartiendo justamente con él y la gente de la parroquia, porque el agasajo fue allá en la parroquia del Palmar de la Copé, que se llama... No fue el nombre, pero bueno. Bendito sea Dios, porque el Señor es grande, poderoso y misericordioso y tiene sus planes, sus propósitos y sus proyectos. Así que con alegría nuevamente les decimos, tenemos un nuevo sacerdote en nuestra diócesis, el Padre Neiber Rojas. Así que que sea una gran alegría para todos y renovemos nosotros también el compromiso que tenemos de orar por los sacerdotes. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Pues por eso cosas que nadie ha oído, ni siquiera ha pensado. La parroquia se llama San Juan Eudes del Palmar de la Copé, ya me vino el nombre. San Juan Eudes. San Juan Eudes del Palmar de la Copé, allá él celebró su primera eucaristía. Así que qué bueno, nos alegramos y bueno, continuamos con el programa. Dice aquí en la carta de la apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 11, en el capítulo 11, 33 al 36, capítulo 11 para lo que tenga pendiente. Yo sé que usted fue a la celebración de la eucaristía en su parroquia y puede saber que nos queda sonando esa palabra. Romanos 11, del 33 al 36. ¿Qué dice? Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué inmensa, es una palabra bien, nos dice muchísimo, inmensa. Además de ser inmensa, rica la sabiduría y la ciencia de Dios. Sabiduría y ciencia. Oigan, esto es importante. Sabiduría y ciencia de Dios. Ahora, con signos de admiración, qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. Qué impenetrable. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para que nosotros podamos entrar en esa dimensión que deje de ser impenetrable esos designios, esos caminos del Señor. Dice aquí en interrogación, ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? Isidra, ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? Uy, pero yo no sé, esas preguntas están muy bellas. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Cómo dice la traducción esa? Dice así, voy a leer desde el 33. Dice, ¡Qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento! Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Pues, ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? ¿Quién le ha dado algo antes para que Él tenga que devolvérselo? Porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios. Amén. Gloria para siempre a Dios. Amén. De verdad, ¿qué texto? Pocos versículos, pero qué profundos y con qué, ¿cómo debemos nosotros detenernos justamente en textos como este para que podamos comprender la grandeza, la profundidad, el amor, todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros porque Él es Dios? Por eso es importantísimo que nosotros podamos entender y comprender que yo fui, que yo tengo la presencia del Espíritu Santo en mí. Sí, díganlo usted, bautizado, que me está escuchando. ¡Ay, que lo bautizaron de niño! Y usted no sabía, ¿no? Usted no sabía, pero Dios sí sabía lo que estaba haciendo. Dios sí... Enseñó el Papa Juan... Juan Pablo II, ¿verdad? Le preguntó a un periodista y no entrevista. ¿Y por qué ustedes los católicos bautizan a los niños tan pequeñitos que ni saben lo que el niño está recibiendo en ese momento? Entonces, Juan Pablo II dijo, el niño no sabe, pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Y es una manifestación del Espíritu Santo desde niño. ¿Para qué? Para que tú puedas llegar a tener todavía más manifestaciones después de ser un niño más grandecito. Por eso ahora me dan mucho gusto cuando los niños son confirmados ya... Sí, y en su edad de adolescencia, ¿no? Ajá, entonces viene... Vuelve nuevamente una manifestación del Señor sobre el confirmado, confirmado por el Obispo. ¿Qué manifestación tan grande en ese momento? ¿Qué podemos nosotros entender y comprender lo que nosotros podemos recibir de niños? Después viene la primera comunión. Acontecimientos muy importantes para que nosotros tengamos la confianza y la seguridad de la manifestación sobrenatural de la tercera persona divina. ¿Quién es la tercera persona divina? No es de tercera, avisado. No es de tercera. Y sí, la verdad que esa expresión... No, no, en ningún momento. Es padre, hijo y Espíritu Santo. Pero no es porque tiene... Como en la carrera que llega de tercero ya no tiene... Ajá, exactamente. El premio, ¿no? Porque... El deportista que es de tercera ya es... Sí, que llega de tercera, no. Es padre, hijo y Espíritu Santo. Recordemos que es un solo Dios verdadero y tres personas distintas. Ese es nuestro Dios que con el padre y el hijo recibe el Espíritu Santo. Es persona divina que con el padre y el hijo recibe una misma adoración y una misma gloria. Eso no lo pudieron entender, Isidro, las experiencias cuando el Señor le habla a sus apóstoles y le habla, pues, a los que están escuchando en ese momento. Dice, cuando dice el Señor Jesús, porque todavía no se había manifestado el Espíritu Santo, estaba manifestándose en... Vamos a decir, en secreto, porque toda la Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento, y todo eso es inspiración del Espíritu Santo. Pero, ¿qué dice el Señor Jesús? Cuando venga el Espíritu Santo... Ese día entenderán. Ajá, ese día entenderán. Oigan. Que yo estoy en el Padre. Que yo estoy en el Padre. El Padre está en mí. El Padre está en mí. Y yo en vosotros. Y yo en ustedes también. O sea, que... Oye, Dios mío, qué cosa más... Por eso somos templo y morada del Espíritu Santo. En cada uno de nosotros está la presencia del Espíritu de Dios, porque así nos lo dice el Señor en su palabra, y nosotros creemos en la palabra y en lo que el Señor nos dice. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros decir? Precisamente, dejar actuar al Espíritu Santo. ¿Cómo lo dejamos actuar? Cuando nosotros tenemos la manifestación de poder pasar horas delante del Señor Jesucristo, delante de la presencia eucarística, delante de ese momento especial. ¿Para qué? Para que yo pueda tener la experiencia y pueda entender por qué el Cardenal Cantalamesa. ¿Qué decía? Sí, él nos decía, y dice en uno de sus libros, que nosotros tenemos al Espíritu Santo como un preso de lujo. Lo repetimos muchas veces aquí porque... Pero ¿por qué razón el Espíritu Santo en nosotros es un preso de lujo? Porque está en nosotros, pero no lo dejamos actuar. No lo dejamos actuar. Es necesario que nosotros tomemos conciencia de la presencia del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas y que lo dejemos actuar con esa libertad que Él quiere actuar en cada uno de nuestros corazones. Ojalá que José Javier de San Antonio, que nos acaba de llamar en este momento y está en sintonía, pueda comprender que sepa que tienes al Espíritu Santo y todos los que están escuchando, todo el mundo entero, porque Radio Natividad tiene esa gracia, poder llegar, es un regalo de Dios, Radio Natividad poder llegar al mundo para poder nosotros recordarles qué es lo que dice este texto. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Eso está en signos de admiración. Por eso tiene que detenerse usted y hacer énfasis cuando está proclamando esa lectura. Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios. Otro signo de admiración de otra palabra. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. Cierra la admiración. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. Abre la interrogación. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? Cualquier pregunta nos está haciendo el Señor aquí en este capítulo. ¿Y quién realmente nos puede hablar con esa experiencia de haber tenido la experiencia del encuentro con Jesucristo? Porque antes no conocía estas experiencias San Pablo. Pero ahora las plasma aquí en este capítulo 11. Porque ahora ya tuvo un encuentro con Jesucristo. Y por supuesto, el que tiene un encuentro con Jesucristo no tardará en manifestarse la tercera persona divina, el Espíritu Santo, que viene a darnos a nosotros la confianza y la seguridad y la alegría de que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, la pregunta, ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? Otra interrogación, ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? Entonces, en efecto, todo proviene de Dios, sigue diciendo San Pablo aquí en este capítulo 11. Inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. Ahora plasma cosas tan importantes como esta. En efecto, todo proviene de Dios. Todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Señor. Vamos entonces a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Música alegre y con oración para que tu día esté con Dios. Esté con Dios. Radio Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Bueno, bendito sea Dios porque podemos decirles a ustedes tantas experiencias que el Señor nos regala. ¿Y qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Primeramente, usar los puntos, los puntos, ¿cómo se llama? Cuando uno hace una lectura. La puntuación. Ay, gracias por esa isidra. La puntuación. Entonces, si tenemos ese cuidado y estamos en oración, vamos a tener que cada palabra es una riqueza para nosotros. Cada palabra. Y por eso necesitamos estar en esa dimensión de poder estar alerta. Y gracias a Radio Natividad que a través de Radio Natividad podemos nosotros saludar en el mundo. Miren, nos llegó cantidad de mensajes del mundo. Dios mío, Señor Jesús, saludamos a la... ¿Usted sabe cuál es la... ¿Cómo se llama la hija suya? Escarle. Escarle. Escarle, que está en... Que los bendiga, que los bendiga, de verdad, porque siempre están atentos a este programa. Allá en Brasil. Escarle, que bendición. En Dubrasil. Escarle, por eso las redes sociales son una gran bendición cuando las sabemos utilizar. No siempre, sino cuando las sabemos utilizar. Por eso pidámosle al Señor que nos dé la gracia de saber utilizar estos medios para nuestro bien. No para el mal, no, no, no. Sino para nuestro bien. Así que un saludo muy especial. Un saludo. Escarle a Víctor allá en Dubrasil que el Señor los bendiga, derrame su gracia y su bendición. Y siga extensiva también hasta Víctor Rafael que está allá en Argentina y bueno, todos, todos de verdad recibiendo bendiciones de Dios porque Dios está tan cerca de nosotros que está a la distancia de una oración que podamos en este día ponernos en comunión. Un momento, no necesitamos mucho tiempo pero sí ese momento de suplicar y clamar al Señor y saber que está tan cerca de nosotros y por eso le podemos alabar y bendecir y glorificar su nombre por su inmenso amor, su bondad y su gran misericordia. Entonces recuerden que Dios no está lejos de nosotros sino que está a la distancia de una oración. Mire, hasta un león nos está escuchando. Hay un señor llamado León, vecino, Dios lo bendiga, que nos está escuchando. Está en sintonía. Dios mío, Señor. Señor, ¿cómo se llama? Hay otra gente en Capacho que nos están escuchando. Dios mío, Señor, en Michelena. Bueno, bendito sea Dios por todas las personas que están en sintonía. Y José Javier de San Antonio que nos está escuchando y la mamá que le encanta poder sintonizar a Radio Natividad. Radio Natividad es un regalo de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la carta a los romanos? Nos dice. Vamos a leer ese trocito tan pequeño pero con tanta profundidad y riqueza, ¿verdad? Dice, Qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Pues, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? ¿Quién le ha dado algo antes para que él tenga que devolvérselo? Porque todas las cosas vienen de Dios y existen por él y para él. Gloria para siempre a Dios. Amén. Gloria para siempre a Dios. Amén. La única que no comparte Dios es su gloria. Por eso necesitamos ser nosotros reverentes con esa manifestación sobrenatural que se da en el espíritu. Cosas que usted, cosas que nadie ha visto, ni siquiera oído. Con manifestaciones sobrenaturales. Por eso, San Pablo escribe en esa carta, la primera carta de San Pablo, es muy rica para que nosotros la estemos leyendo. En la primera de Corintios 2.14, dice, el hombre que se queda en lo humano no entiende las cosas del espíritu. Para él es locura. ¿Por qué? Porque no las puede entender. Porque no las puede entender. Y entonces, como no las puede entender, las descarta y dice que es loco. Esos están locos. Es más fácil decir eso que decir, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Mire, hay algo también muy importante. Los que estamos orando, los que estamos orando por el monseñor. ¿Usted está orando por el monseñor? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, estamos orando por el monseñor para que el señor le dé la salud. Le dé la salud. Dándonos con tanta sabiduría cada uno de esos momentos tan especiales para que nosotros vayamos creciendo poco a poco en nuestra fe. Les pedimos en este momento la bendición. Díganos, monseñor. Y que pase adelante, monseñor. Queremos escucharle qué tiene para nosotros hoy en Radio Natividad y especialmente en este programa Fiesta en el Cielo. Ya viene, ya viene. Sí, señor. Está llegando en estos momentos. En estos momentos. Gracias, señor, por este momento que nos permite esperar con alegría esta catequesis que el monseñor tiene para nosotros. Escuchemos entonces. Es mucho lo que podemos y debemos hablar sobre la Eucaristía. Estas catequesis que hemos tenido muy sencillas, lo que pretenden es ayudarnos a entender que es el misterio central de nuestra fe, junto con la palabra de Dios. Palabra y Eucaristía van unidas. Fíjense que incluso las palabras de la consagración, que no son palabras mágicas, sino palabras sacramentales realizadas dentro del contexto de la celebración, tienen que ver con un texto de la palabra de Dios. Es la misma palabra que se encarna. Como se encarnó en María, se encarna en el cuerpo y la sangre del Señor, en el pan y el vino que se convierten, pues, en el cuerpo y la sangre del Señor. Quiero invitarte a que de ahora en adelante y siempre, si es posible, tengamos la conciencia plena de que es el sacramento de nuestra fe. Desde el bautismo vamos caminando hacia la plenitud de la salvación. Con la confirmación reafirmamos ese camino y con la Eucaristía nos adelantamos a lo que va a ser la gran fiesta de la salvación, el banquete del reino de Dios. Por eso, Cristo se ha hecho presente, se ha quedado con nosotros para animarnos, para vivir en comunión, para hacer memoria de su realidad salvífica y para decirnos que Él está ya presente en el cielo esperándonos ya con su presencia aquí. Y por eso, como nos enseña San Pedro, nosotros le tenemos que decir ante tantas dificultades, ante tantos problemas, ante tantos, qué sé yo, desalientos, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir si tú eres el verdadero, el Señor? ¿A quién vamos a ir si tú estás siempre con nosotros? Qué hermoso Dios siempre, de verdad, me encantan oír estas reflexiones del Monseñor porque son tan profundas, tan especiales y tan verdaderas, ¿verdad? Saber que el sacramento de la Eucaristía es sacramento de nuestra salvación, recordar siempre que en el momento de la consagración el Señor hay un misterio extraordinario que nosotros nunca vamos a entender y comprender pero que en ese momento el sacerdote, ministro del Señor invoca sobre el pan y el vino que son las especies, invoca sobre el pan y el vino la presencia del Espíritu Santo y inmediatamente ese pan y ese vino se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Presencia, por eso la Eucaristía es sacramento de salvación, presencia viva y real del Señor, presencia del Señor mismo en medio de nosotros, por eso qué grande y qué extraordinaria es la riqueza que Dios nos da a cada uno de nosotros, por eso creamos en el Señor, creamos y pidamos en el Señor, Señor yo tengo fe pero aumenta mi fe, yo quiero creer, ayúdame Señor a creer en esa presencia viva y real tuya del Señor, tuya Señor, porque eres tú mismo que se hace presente, vivo y actuante en medio de nosotros para darnos toda clase de bendición espiritual, es el Señor el que nos bendice, por eso un sacramento es presencia visible de gracias invisibles, presencia visible, vemos en el momento de la consagración el pan y el vino pero las gracias no las vemos, las gracias, todo lo que nosotros recibimos, eso es, lo recibimos desde la fe y por la fe y por la gracia y el poder del Espíritu Santo que se manifiesta en cada una de nuestras vidas, por eso que bueno que podamos nosotros pedirle al Señor cada día que podamos entender poquito a poquito pero firmemente en estos regalos maravillosos que el Señor nos da a través de cada uno de los sacramentos y especialmente este sacramento de la presencia viva y real del Señor que es la Eucaristía, sacramento de nuestra fe. por esa necesidad tan importante de nosotros entender, fíjese lo que acaba de decir Monseñor Mario Moronta y que nos transmite para el mundo, bendito sea Dios, ¿por qué? porque Radio Natividad llega al mundo, por eso nosotros podemos decir esa alegría. Isidra, la palabra de Dios y la Eucaristía porque es importantísimo que nosotros podamos entender, mire, voy a leerles algo aquí que me llama la atención y quiero que nosotros detengamos. En el Catecismo de la Iglesia Católica dice en el numeral 85 el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita ha sido encomendado solo al Magisterio vivo de la Iglesia el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo es decir a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro el Obispo de Roma el Magisterio no está 86 el Magisterio no está por encima de la palabra oiga el Magisterio no está por encima de la palabra de Dios sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente lo custodia celosamente lo explica fielmente y este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído entonces entonces que tenemos que nosotros recibir la confianza les leía el numeral 85 y el 86 para que nosotros podamos entender del que es la palabra de Dios y porque monseñor en este momento nos dice con esa fuerza que lo que tenemos que nosotros tener así como algo así como un equilibrio la palabra de Dios y la presencia eucarística para que para que nosotros podamos saber que Dios habla nos sigue hablando y está hablando a cada uno de nosotros cuando tenemos cuando tenemos esta experiencia mira voy a volverles a leer de la carta del apóstol San Pablo a los romanos que inmensa rica es la sabiduría y la ciencia de Dios esto está presentado en signos de admiración que inmensa rica es la sabiduría y la ciencia de Dios se abren nuevamente los signos de admiración y dice que impenetrables son sus designios y incomprensibles sus caminos cierra su admiración que impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos quien ha conocido jamás el pensamiento del señor o ha llegado a ser su consejero el pensamiento de Dios como nosotros podemos dejar esa manifestación de lo que nosotros repedimos en la oración a la virgen virgen purísima y castísima antes del parto hacernos humildes mansos castos en pensamientos palabras palabras y obras en pensamientos palabras y obras entonces porque pregunta aquí San Pablo quien ha conocido jamás el pensamiento del señor como vamos a penetrar el pensamiento del señor si nunca te pones de rodillas perdón para que nosotros podamos tener la confianza la seguridad y esa fe creer esperar y depender o sea confianza plena en que lo que el señor nos dice así es porque lo dice o sea por eso la palabra de Dios es la que nos da a nosotros la gracia de aumentar nuestra fe porque la fe viene por oír la palabra de Dios por eso tenemos que oír no podemos leerla mentalmente sino leerla en una voz audible a nosotros mismos o sea para poder nosotros también escuchar porque la fe viene por oír la palabra de Dios seguramente que no hemos visto aquí a Ramón pero seguramente que Ramón en Bogotá está pendiente de este programa como muchas veces lo hace la gente de Michelena uy Dios mío y tengo por aquí también un saludo muy especial dice buenos días mis bellos amigos también escuchando desde Palmira La Laguna feliz día los quiero mucho Mónica un saludo muy especial a nuestra buena amiga Mónica Santa María allá en Palmira así que un saludo para ella y para toda su familia y que el Señor derrame su gracia su amor y su bendición en ella y todos los de ella en Capacho Rosario Dios le bendiga Dios le guarde por esa inspiración y todo lo que han tenido para que tuviéramos ese ratico de poder entender y comprender lo que el Señor quiere hacer en la revelación ¿cómo conseguimos revelación? ¿cómo Isidra ¿cómo conseguimos nosotros revelación? bueno estando de a frente al Señor en silencio por eso tenemos que pedir al Señor que nos dé la gracia de nosotros tener nuestros raticos de oración íntima y personal con el Señor porque ahí el Señor por su espíritu se nos revela y nos da a entender y comprender lo que Él quiere enseñarnos y que nosotros podamos comprender desde nuestra fe porque no es cualquier cosa es desde nuestra fe y por la gracia de Él entonces ¿cómo nosotros podemos decir también si tienes esta experiencia personal va a ser rica la manifestación cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo al Padre el Señor lo concede esa es su promesa o que Él se hace presente cuando dos o más se reúnen en su nombre por eso nosotros nos alegramos muchísimo de todos los hermanos de Verbo y Vida que están siempre a las ocho y media de la noche nos ponemos de acuerdo todos desde el lugar donde estemos para rezar el Santo Rosario y recordemos que tenemos que hacerlo siempre porque es un compromiso que tenemos como comunidad y lo hacemos en fe y por amor justamente al Señor para tener esa manifestación en los hermanos de la revelación y entender y comprender lo que Dios quiere hacer a través suyo porque tú que estás escuchando que nos está viendo oh porque como nos ven en www.radionatividatv.com nos ven y así mire extendemos los brazos para abrazarles a todos ustedes y saber que el Señor quiere que usted también nos acompañe a las ocho y media más de Venezuela ocho y media de aquí en el Táchira de estar en oración rezando el Rosario para que podamos ocho y media de la noche ¿no? ah gracias ocho y media de la noche eso no es un momentico apartar un ratito para ponernos en comunión y comunicación con nuestro Dios a través del Santo Rosario que queda en el Santo Rosario pues recordemos que es una oración donde estamos meditando donde estamos contemplando cada uno de los hechos y momentos especiales de nuestro Señor Jesucristo saludamos a Abraham y Raquel que siempre rezan el Rosario rezan el Rosario seguramente que a las ocho y media nos acompañan para que tengamos tengamos nos vamos se nos acabó el tiempo ay se nos fue el tiempo no puede ser y le damos gracias al Señor ahora si comprendo lo que los niños decían cuando decían ay no hombre cuando le decíamos despídense del Señor nosotros nos toca despedir en este momento el programa le damos gracias al Señor por habernos permitido llegar hasta cada uno de ustedes especialmente a todo ese grupo de mujeres que estuvo ayer finalizó ese retiro que había en el Palmar de la Copa en la Casa de Retiro de los Sagrados Corazones de Jesús y de María que es casa de la Fundación Vervivida y también un saludo a toda la comunidad de Colón que también estudió en una grandiosa convivencia de mujeres así que el Señor nos bendiga a todos antes de irme mire esta experiencia hermosa del Evangelio del Domingo Mateo 16 Dios mío Señor tú eres el Mesías usted dice el Señor le pregunta a Pedro ustedes quien dice que soy a los discípulos y Simón Pedro toma la palabra y le dijo tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo Jesús le dijo entonces dichoso tú Simón hijo de Juan porque esto no se lo ha revelado ningún hombre esto no se lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos y yo te digo a ti que eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia manifestaciones sobrenaturales que no podemos entender bajo la razón por eso necesitamos poner las rodillas en el suelo y clamarle al Padre de la gloria y decir en Jesucristo en él con él y por él y por él Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a ver así venga nosotros tu reino si el reino de Dios se establece en su corazón que pasaría de la abundancia del corazón habrá en nuestro corazón justicia paz amor y gozo en el espíritu porque eso es el reino de los cielos ese es el reino de los cielos será hasta el próximo programa tú pones como el circo verdad no acaba de despedirse será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes que el Señor nos bendiga a todos hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Ali e Isidro habrán buena música nos vamos escuchando Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad